Como cada semana, las noticias de la semana, ¿cuál ha sido la noticia que domina la semana? No ha sido noticias deportivas, no ha sido noticias de inseguridad como en Tamaulipas, no ha sido noticias internacionales como el cierre del gobierno de Estados Unidos o la toma de protesta de Maduro. No, no, han sido centradas en un tema específicamente que es la gasolina, que es el petróleo, que es el cierre de ductos, el abasto, el consumo. Como el 70% de los mexicanos dicen que el tema principal han sido las noticias que circulan sobre el abasto, que si hay abasto, que si no hay abasto, que si no hay abasto, que si no está la gasolinera. Esto es a nivel nacional como noticia. Y el otro 26% no, la noticia es el combate al robo del combustible que se está haciendo. Prácticamente el 96% en uno o en otro sentido están hablando de esto. Dejan muy poco espacio para otras noticias. Así estamos desde el 27 de diciembre que se anunció el combate al huachicoleo. Vamos a ver cómo evoluciona y qué otras noticias logran penetrar en la población. Espero que cambiemos un poco de tema pronto, que estemos hablando de que se regulariza todo y que se combatió muy bien el huachicoleo y que estamos en otro nivel. Por lo pronto, gracias y allá veremos la semana próxima. Gracias.